Este señor que está aquí no sabía bailar, entonces iba a las fiestas, no tenía esa manera, ese swing de poder hacerlo, ya que también es una mentira que yo siempre lo he dicho que por ser cartagenero todo el mundo dice que uno tiene que saber bailar. Yo soy del barrio Laia, un barrio que solamente aparece en los periódicos cuando hay muertos, cuando hay violaciones, cuando meten un picón, cuando los policías llegan y comienzan a darle palo a la gente de mi barrio, donde no hay oportunidades, donde las niñas piensan solamente cumplir 12 años para salirse con el pandillero, porque en su casa le dan un maltrato físico y verbal fuerte. No quiero ser uno más haciendo espectáculos, eso no me interesa. Y es cuando yo he decidido trabajar con niños. ¿Quién fue la persona que les enseñó a bailar? Teófilo Mercado Carriaco. Nuestro maestro de danza. Yo creo que eso fue lo más lindo que a mí me ha pasado en mi vida, porque a partir de ahí es donde comienza la locura de Danfroa. Si el niño entra a Danfroa, el padre, la madre, los hermanos, los tíos también tienen que entrar a un proceso, porque aquí no vamos a construir bailarines, vamos a construir sociedad, vamos a construir seres humanos, vamos a construir familia. En Danfroa se habla con el cuerpo, se comunica. Mi sueño, mi gran sueño es hacerle realidad los sueños a estos chicos. Mi sueño es ser una bailarina profesional. Mi sueño es conocer el mundo a través de la danza. Mi sueño es cumplir mis metas. Mi sueño es conocer otras culturas. Mi sueño es conocer otras personas. Mi sueño es ser una bailarina profesional. Mi sueño es ser una bailarina profesional y ser famosa. Mi sueño es ser una bailarina profesional reconocida por todo el mundo. Mi sueño es conocer todo el mundo. Mi sueño es conocer otra cultura y probar más sabores de la comida. Mi nombre es Teófilo Mercado Carriaco, director de la compañía afrocolombiana contemporánea Danfroa. Estamos aquí para hacer una gira en Europa y necesitamos de su apoyo para comprar, para conseguir los tiquetes para que estos niños puedan viajar a Europa.